Para contarte el canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien Me haces bien Te quiero de mil modos Te quiero sobre todo Me haces bien, me haces bien Me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío para entender El corazón no miente Y afortunadamente Me haces bien, me haces bien Me haces bien Me haces bien Me haces bien Me haces bien, me haces bien 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 Llevis Elamo Elf El T1 Llega Gracias.